Existe un nivel de los backrooms llamado corre por tu vida, que es considerado como el que posee la mayor cantidad de entidades. Este nivel está infestado de criaturas, pero lo peor es que no te puedes esconder de ellas. Lo único que tienes que hacer para sobrevivir es correr. En el video de hoy te hablaré de el nivel exclamación o también llamado corre por tu vida. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Jason y el día de hoy les traigo un nuevo video para este canal. Seguimos con la serie de los niveles de los backrooms. Y esta vez me encontré con uno de los niveles más peligrosos que existen. Si quieres saber más, quédate en este video. Pero antes de empezar, ya sabes, dale un like y suscríbete a mi canal. Ya después de todo esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. El nivel corre por tu vida es uno de los más peligrosos de los backrooms. De hecho, se asegura que solo entre el 20 y el 30% de las personas que entran a este nivel sobreviven. Es donde más personas pierden la vida. Así que para que tengas cuidado si alguna vez caes en este nivel, te voy a explicar en qué consiste. Para empezar, el nivel exclamación es un nivel enigmático. De acuerdo a la página oficial de los backrooms, los niveles enigmáticos son áreas que no tienen una ubicación ordinal. Muchos de estos niveles han sido descubiertos hace muy poco tiempo, pues no hay una manera eficaz de entrar a ellos. Es decir, tú no puedes elegir entrar a los niveles enigmáticos, solamente pasa. Estos tienen propiedades más extrañas que los niveles normales. Para identificar a los niveles enigmáticos se usan caracteres o números especiales. Ahora sí, el nivel corre por tu vida es clasificado con una dificultad de supervivencia de clase 5. Eso significa que representa una amenaza extrema para cualquier persona que explore este nivel. Y necesitarás una gran experiencia para sobrevivir. El nivel consta de un largo pasillo de aproximadamente unos 10 kilómetros. Cuando entres te darás cuenta que la arquitectura se asemeja a lo que pareciera ser un hospital. En este pasillo hay muchas puertas, cada 3 metros encontrarás una. Sin embargo, todas estarán cerradas con llave, por lo cual no se sabe exactamente qué hay dentro de estas. También notarás que aproximadamente cada 10 metros habrá letreros brillantes de salida. Lo que más destaca en este nivel por lo que has estado viendo en las imágenes es esa luz roja intensa. Todo el tiempo verás esas luces parpadear, como si no estuvieran funcionando bien. Y el único sonido que escucharás es una alarma de emergencia a todo volumen. Pero aquí va lo peor y por lo que este nivel es considerado uno de los más peligrosos. Justo al momento de entrar notarás inmediatamente ese sonido fuerte de alarma. Y unos segundos después te darás cuenta que una horda de entidades comienza a correr hacia ti. Entre las entidades que más se han visto en este nivel son hounds, robapieles, facelings y algunas personas aseguran haber visto a Kitty. El objetivo aparente de este nivel es escapar lo más rápido posible antes de que sea demasiado tarde. Debes correr por ese pasillo sin parar, evitando varios obstáculos que verás a lo largo del nivel. Como camas de hospital, sillas o algunas personas también aseguran haber visto clumps bloqueando el camino. Los clumps son estas criaturas amorfas que pareciera que están hechas solo de brazos. Y el único objetivo de estas entidades en este nivel es agarrarte para que no puedas seguir avanzando. Así que no te acerques mucho a estas. A lo largo de este pasillo también podrías encontrarte algunos elementos que podrían ser útiles para seguir avanzando. Como barras energéticas o botellas de agua de almendras. Y en algunas ocasiones también encontrarás objetos para ralentizar o bloquear el camino a las entidades. Algo muy extraño es que pareciera que este nivel está hecho para que todos puedan sobrevivir. Ya que las entidades se adaptarán a la velocidad de cada persona. Es decir, si eres una persona lenta las entidades no irán muy rápido. Pero si eres una persona muy experimentada, las entidades también aumentarán su velocidad. Cuando inicies en el nivel te darás cuenta que hay muchas entidades que están detrás de ti. Pero entre más corras menos entidades te seguirán. Sin embargo las pocas que quedan serán aún más agresivas. En este nivel lo único que tienes que hacer para sobrevivir es correr. La mayoría de las personas que pierden la vida aquí es porque se tropiezan o se quedan a descansar unos momentos. Por eso mismo la horda de entidades los atrapa y les quita la vida. Así que nunca hagas esto. Aunque este nivel pareciera infinito, en realidad cuando llegues a la marca de los 10 kilómetros encontrarás una puerta al final del pasillo. Esta te conducirá a un nivel aleatorio. Y los backrooms nunca te llevarán de nuevo al nivel corre por tu vida. Es como si cada persona solo pudiera pasar por ahí una sola vez. Pero aquí hay algo de lo que tienes que tener mucho cuidado. El pasillo de este nivel tiene curvas cada unos pocos kilómetros. Esto hace creer que has llegado a la salida muy rápido porque como te dije hay puertas cada 3 metros. Entonces al final de esa curva tal vez puedas ver una puerta, pero no entres por ella. Esa es solo una salida falsa que te llevará a una habitación vacía que hará que las entidades te atrapen. Un dato curioso es que en cualquier otro nivel te puedes encontrar a personas que también están atrapadas en los backrooms. Sin embargo, en el nivel corre por tu vida se ha informado que diferentes personas pueden estar en el mismo nivel pero nunca se encontrarán. Es como si los backrooms hicieran una realidad diferente para cada persona que entra al nivel exclamación. Y ahora sí, llegamos a la última parte del video. Te tengo que enseñar las formas de entrar a este nivel para que así puedas evitarlas. Para empezar, si ves una computadora en el nivel The End, no la uses. Mucho menos le des clic a un programa llamado signodeexclamación.exe. Porque esto te llevará al nivel. Tampoco te quedes mucho tiempo en el nivel 1931. Porque si lo exploras lo suficiente también puedes caer en el nivel corre por tu vida. Pero aquí va lo peor porque también existe una manera de entrar a este nivel sin que tú lo puedas evitar. Una de las formas en la que la mayoría de las personas asegura haber entrado al nivel corre por tu vida es simplemente porque los backrooms te transportan ahí cuando menos te lo esperas. De hecho, este nivel fue descubierto por un agente de la MEG que estaba caminando y de un segundo a otro fue llevado a este nivel. Pero lo bueno es que ahora ya sabes qué hacer si algún día caes aquí. Y ese fue el video del día de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Sígueme comentando aquí abajito de qué otro nivel quieres que hable en los próximos videos. De hecho, la idea del video de hoy la saqué de sus comentarios. También díganme qué opinan sobre este nivel. ¿Les gustaría entrar? A mí, para nada. Es uno de los niveles que más me asusta. Y ya antes de terminar, recuerda darle un like a este video y también suscribirte al canal. Si te gustan estos videos de misterio, de terror, de los backrooms, ya sabes qué hacer. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.